¿Es Jesús el Mesías? Dios escribió una dirección en la historia para que pudiéramos reconocer a su Hijo. El Antiguo Testamento contiene más de 300 referencias a la venida de Jesús. Estas profecías no fueron algo que se le agregó después a la Biblia, ya que se encontraban en manuscritos escritos 200 años antes del nacimiento del Salvador. ¿Cuáles fueron algunas de estas profecías? En Génesis 3.15 encontramos la primera. Se nos habla de un hombre que sería de la simiente de una mujer, que vendría al mundo para deshacer las obras del diablo. Jesús es el único que cumplió la profecía de la simiente de la mujer. Luego, Dios delimita la dirección aún más, determinando una genealogía a lo largo de la historia. El Mesías solo podría venir a través de una específica línea de sucesión. En Malaquías capítulo 3 se señala el tiempo general de la venida de Cristo. Él vendría antes de la caída del templo. Esto es significativo porque el templo cayó solo 70 años después de Cristo. En Isaías 7.14 se predice que el Mesías nacería de una virgen, un nacimiento natural de una concepción sobrenatural. En el libro de Miqueas, Dios selecciona de todas las ciudades del mundo a Belén, un poblado de menos de mil habitantes, como el lugar de nacimiento del Mesías. En Isaías y en Malaquías se predice que habría un precursor que anunciaría a Jesús. Este sería Juan el Bautista. Muchas profecías en los Salmos y en Isaías predicen el ambiente social que recibiría al Hijo de Dios, que él sería rechazado por su propio pueblo, pero que los gentiles creerían en él. En el libro de Isaías se señala que el Mesías anunciaría buenas noticias. La palabra Evangelio precisamente quiere decir eso, buenas noticias. Respecto a la muerte del Mesías se señalan muchos detalles específicos. Por ejemplo, en el Salmo 22, escrito alrededor de mil años antes de Cristo, se predice que las manos y pies del Mesías serían horadados. Esto, 800 años antes de que los romanos emplearan la crucifixión. También estaba profetizado que el Mesías resucitaría de los muertos, que ascendería a los cielos y que se sentaría a la diestra de Dios. Algunos podrían argumentar que estas profecías se pueden cumplir en otras personas, pero en Jesús hallamos que las 60 profecías principales y las 270 que se derivan de ellas se cumplen. Un estudio avalado por la filiación científica americana demuestra que la probabilidad de que en un hombre de los que ha vivido hasta ahora se cumplieran solo 8 de estas profecías es de una en 100.000 billones. Podemos decir con certeza entonces que el cumplimiento de las profecías en Cristo es una prueba de que Dios inspiró las Escrituras y de que Jesús es el Mesías. ¿Por qué Dios marcó este camino? Porque Él no quería que hubiera duda alguna de quién es su Hijo. Y así también no hay duda de que solo Dios puede cumplir la mayor de estas profecías para aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.